¡Chonda, bro! ¡Vamos a entrar al partido! ¡Vamos a jugar! No, es que desde aquí al partido ya no soy el mismo ¡Ándale! ¡No seas payaso! Bueno, vamos ¡Vamos! ¡Ves! ¡Te dije! ¡No tenía que haber entrado! ¿Sabes qué? A ti lo que te hace falta es una buena dosis titánica ¡Ah, chica! ¿Y eso qué es? Ve, son los videos de los titanes en los cuales te enseñan a cómo mejorar en lo que tú estás pasando ¡Los voy a ver todos, bro! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Que de nada! ¡Pero gracias! ¡Pero de nada! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Esperándose cuenten súper bien Sean bienvenidos nuevamente a un video de los titanes Yo soy Capi y el día de hoy vamos a ver un video bastante bueno Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido malos momentos Un mal partido, no sabemos qué hacer para recuperarnos y volver a hacer los de antes Pues quédate porque en este video te hablaré de 5 cosas clave que puedes hacer Para volver a jugar fútbol como todo un crack Así que deja tu poderosísimo like si es que te gustan los videos de los titanes Y sin más por agregar, ¡empecemos! Analiza tu juego Es de las primeras cosas que debes de hacer después de ese partido Analiza qué fue lo que hiciste bien, qué fue lo que hiciste mal Para que identifiques cuánto antes qué hacer y qué no hacer Lo que la mayoría suele hacer es simplemente hacer memoria Recordar qué fueron esas acciones que marcaron aquel partido Pero a veces no es tan recomendable Ya que por lo regular a veces creemos que estamos haciendo algo bien Pero en realidad lo estamos haciendo mal Yo te sugiero que le preguntes a tu entrenador o a tus compañeros Ya que ellos pudieron verte jugar fútbol desde otro punto de vista Desde otra perspectiva Y pueden ayudarte a tener un mejor análisis Ahora bien, si lo quieres llevar al siguiente nivel También te sugiero que hables con algún familiar o conocido Para que en esos partidos importantes Él pueda grabarte con algún teléfono celular o lo que sea Y así finalizando el encuentro Tú puedas ver más a detalle todas tus acciones Una vez que ya identificaste en qué fallaste Es momento de trabajar en esas debilidades Para eso son los entrenamientos No solo para potenciar nuestras mejores habilidades Sino también para corregir nuestros errores Lo que yo te recomiendo es que cuando termines el entrenamiento Intentes quedarte un poquito más Y trabajes independientemente Esos puntos clave que afectan tu juego O si bien lo prefieres También es mejor que algún compañero te pueda ayudar Con este entrenamiento Para corregir más rápido esas debilidades Por poner un ejemplo Digamos que fallaste mucho en el partido dando pases Lo primero que tendrías que hacer Es mejorar tu técnica de pase Y por supuesto la fuerza con lo que los vas a dar Recuerda que un pase debe de ser siempre fuerte y preciso Ahora lo que sigue es practicar el movimiento muchísimas veces Hasta que esa acción se convierta lo más natural posible Que cada vez se te vaya siendo más fácil Obviamente esto no lo vas a lograr en 10 minutos Ni 15 ni 20 Te sugiero que vayas a nuestro canal Porque en él tenemos varios videos Donde hablamos de cómo mejorar ciertas habilidades Tanto tips como buenos ejercicios Como por ejemplo esta del pase que estamos hablando Y puedas mejorar de mejor manera esta habilidad Olvídate de ese partido Tal vez esto sonará fácil Pero si eres futbolista sabrás Que es de las cosas más complicadas A veces nos castigamos mucho Nos recriminamos demasiado un partido Y a lo mejor físicamente nos encontramos muy bien Pero si mentalmente estamos afectados Con ese pensamiento o aquel recuerdo de esa ocasión Y lo llevamos arrastrando partido tras partido Pues durante toda la temporada Vamos a estar teniendo malos encuentros Crack te sugiero que te la lleves más relax No seas tan duro contigo mismo Déjalo pasar y verás que es lo mejor Si lo haces sentirás como si te quitaras un peso de encima Lo que hará que tu juego mejore considerablemente Entrena diferente Este punto está un poco ligado con uno de los anteriores Pero aquí yo hablo sobre el tener resultados diferentes Si quieres lograr esto Por lógica Debes de entrenar diferente ¿Qué puedes esperar si durante meses Uno o dos años Llevas entrenando la misma rutina Y ves que durante todo este tiempo En tu estilo de juego No ves alguna mejoría? ¿Sientes que te estancaste? O algo así Pues es obvio que tienes que hacer cambios En tus entrenamientos Nuevas variantes o estilos Que te hagan ver de forma distinta el fútbol Verás que si haces esto El salir de tu zona de confort Hará que tu mente se desbloquee Y puedas jugar de una forma diferente Obviamente siempre y cuando hayas hecho los puntos De corregir tus debilidades Logrando todo esto Hará que tu juego sea más completo Y por supuesto Podrás salir de este pequeño bache Con mayor facilidad No te rindas Crack ¿Seguro has escuchado alguna vez que dicen Ese penal hasta Messi lo falla? Ese tiro hasta Cristiano pudo errarlo? Ese regate hasta Mbappé Pudo haber fallado Pues crack Créeme que esto es cierto Ningún futbolista es perfecto Los mejores del mundo También viven momentos difíciles Todos cometemos el error De creer que el futbolista perfecto O para ser un gran futbolista Es aquel que nunca falla Pero en realidad El que llega a ser de verdad Todo un crack Es aquel que falla Pero nunca se rinde Siempre Siempre hay que aprender De nuestros errores ¿Tú crees que por no haber ganado un partido? Por haber fallado ese tiro O por no haber obtenido esa gran final ¿Te crees un perdedor? Pues no crack Un gran futbolista Nunca pierde Siempre aprende Ya que estas le servirán de experiencia Para corregir todos sus errores Así que por ejemplo El haber vivido Un partido Tan difícil Una importante final Te dará una gran ventaja Sobre los demás Una gran ventaja Sobre tu próxima final Y estoy seguro Que no te volverá a suceder lo mismo Así que crack Levanta la cabeza Y a seguir luchando Porque en la vida Siempre habrá momentos difíciles Y lo más importante Es que nunca Dejes de disfrutar Del fútbol Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero os haya gustado muchísimo No olviden aplicar Todos estos puntos Para que se recuperen Lo más rápido posible Y vuelvan a ser Todos unos cracks En la cancha No olviden seguirnos En todas las redes sociales Que están apareciendo Aquí debajo cracks Porque estamos subiendo Videos de todo tipo Por supuesto Siempre de fútbol Que seguro A ustedes les van a gustar Y no quiero que se los pierdan No olviden dejar también Sus comentarios Sobre que les pareció Este video Que próximos videos Quieren ver aquí en Titanes Algún tip Alguna jugada Algún tutorial Lo que ustedes quieran Déjenlo en los comentarios Y bueno amigos Yo soy Capi Espero les haya gustado muchísimo esto Y nos estamos viendo La próxima Chau Chau